Siento que respiras con pesadez, Hizam. ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí. Siento un dolor en el pecho para el que no tengo ningún remedio. Descansa, pues. Mientras tu mente siga estando aguzada, mejorarás. Por supuesto. Aunque no quiero disgustar a mi mentor. ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo. No espero que lo entiendas. Cuando llegamos, noté una sombra de sospecha en tus ojos. De duda. De recelo. ¿Es una pregunta? No. Solo una observación. ¿Estás en condiciones de manejar este barco? Sí. No te preocupes. Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados. La energía se me agota bastante rápido. Pero, bueno, malaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te lo daré yo. Es un regalo que debes darte. Y no me deja ni presentar el vídeo, Hizam, ¿eh? Siempre tan ameno. Te lo explicaré de otra manera. No es un regalo que se da ni se recibe. Es un modo de vida. Me quedo igual. Es algo más fácil de demostrar que de describir. Entonces esperaré. Perdona, la mofa. Lo que te ofrezco es un salto de fe. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. El salto de fe. No es un arma para combatir a nuestros enemigos, sino un acto que fortalece nuestra determinación. Al igual que tu meditación, nos da una mente centrada, unas manos firmes y un corazón sin miedo. Y también nos ayuda a movernos, ya sea en el aire o entre las sombras. Lo llamas salto, pero estamos escalando una colina muy empinada. De nuevo, ahí está la sombra de la duda. Ya falta poco. Ahí está nuestro destino. Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y estropearte la sorpresa? Para ejecutar con éxito el salto de fe, debes entregarte a algo mayor. ¿Los dioses? Debes entregarte a ti mismo. Abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo. Créelo y no temerás a nada. Nuestra muerte ya está determinada, entrelazada con el tejido del mundo. Temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas. Bien. Tu mente está lista para aprender esta lección. Yo saltaré primero. A mi señal, deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza, y entonces volarás. ¿Quieres que salte? ¿Desde aquí? Sí. Si voy a volar, preferiría tener alas. Gracias por la lección, pero... Aguarda y observa. Madre mía. ¡Hizam! ¡Hizam! Vamos a ir. ¡Hizam! ¡Loco descerebrado! ¿Estás herido? ¿Ves? Mi fe ha sido más fuerte que mi miedo. Y el suelo era lo bastante blando. ¡Hayvorn! ¡Jamás había visto esta pateta tuya! ¡No alimentes tus miedos! ¡Domínalos! He sido testigo de mi muerte en una visión. Todavía no es mi hora. ¡Uhú! Una caída perfecta. ¿Qué has sentido? ¡No mentías! He sentido locura y vigor. He purgado mis miedos. Un regalo. Para mí mismo. Ahora lo comprendo. Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Y gracias a ti, Eivor. Por escucharme. Dices que este salto de fe es un rito sagrado. ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta a antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesto. Pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basim y yo venimos a por una presa mayor. La orden de los antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kiotbe? Ese es su símbolo. Son una plaga. Y esperamos desterrarla de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo. No liberarlo de sus grilletes. La orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo. Una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La orden no tiene honor ni principios. No tienen humanidad. Y sin embargo, ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan. Entonces, tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar a Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan Jarls inofensivos y Zengs incompetentes. Pero observa bien y hallarás una amenaza mayor. La mano invisible de la orden es omnipresente. Lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad. Desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes. Desde opulentos Zengs hasta reyes inservibles. La orden lo corrompe todo. Basim me ha encargado una tarea. Buscar a la orden de los antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos. Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Me encontré una. La orden de los antiguos. Los fanáticos. Ya más o menos sé cómo funciona. Esto va como en el Odyssey. Jerarquía de la orden. Vale. He derrotado a Wingmon. Vale. Los fanáticos. Vale, muy bien. Destruir la orden. Pues nada, lo que estaba diciendo. Bienvenidos al capítulo. Que es que no me dejan hablar, la verdad. Esta gente. Me interrumpe todo el rato. Y como... Como hemos dejado el capítulo seguido del capítulo anterior, pues eso. Ya tenemos lo de las orden para matar a los... Bueno, para matar. Para darle caza a los ocultos y a los fanáticos. Guay, eso mola. Vamos a hablar con Randy, creo yo, ¿no? Buen día. Taller de tatuajes. Bueno, en verdad lo vamos a upgradear todo, ¿no? ¡Buen día! Aldea 3. Aldea 3. Aldea 6. Aldea. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Quién ha llegado? Me pregunto si será Valka. ¿Qué está sucediendo, eh? ¿Será Valka? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Es Valka! Valka, amiga mía. Aquí siempre eres bienvenida. ¿Estás bien? Mejor que bien. Estoy presente. ¿Y... ¿Tu madre? Al fin ha llegado la paz. Camina por un mundo que tan solo he visto en sueños. ¿Qué dices? Y se será por toda la eternidad. ¿Has ido al Valhalla? Es todo cuanto podemos desear. Así es. Ven. ¿Cómo ha ido tu travesía? Agotadora. Las olas y el viento nos acompañaron desde que zarpamos. Volábamos como gaviotas. ¿Y cómo te encuentras tú? A pesar de tu aspecto estoico, el brillo de tus ojos me resulta cálido. Tal vez sea la esperanza. El asentamiento crece. Mi pueblo es feliz y yo... Anseo ver que me depara el futuro. ¿Y tus visiones? Van y vienen. Pero dejemos ese asunto. Permíteme que te ayude con tus cosas. Por aquí. Te hemos encontrado un buen lugar al pie de la colina. He pasado toda la travesía intentando invocar en mi mente una visión de este lugar. ¿Y cuánto lograste ver? Vi los árboles y el agua y la colina ondulante. Pero no llegué a imaginar tanto verdor. Es un color reconfortante para unos ojos cansados de la sal marina. La verdad es que sí. ¡Valca! ¡Hombre! ¡Volos dioses! ¿Qué te trae aquí? Espero que nuestro asentamiento no esté maldito. ¡Ja! La única maldición que asola este lugar es la patanería del herrero. ¡Lol! Resulta extraño surcar el mar y aún así sentirse como en casa. Este lugar parece rebosar energía, vida. ¿Preves un gran futuro ante nosotros? No hace falta preverlo. Lo siento en el corazón. Valca, me mola tu equipación, tía. Está muy chula. ¿Acaso veo a Valca? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Quería asegurarme de que fuera un lugar decente. Volveremos a hablar, Randi, cuando me haya asentado. Antes de que se me caigan los brazos, ¿qué es esto que llevo? Mis ingredientes más pesados. Plomo, barbas de ballena, motas de oro. Barbas de ballena. Me gusta que trabaje, que no le hará ningún daño. Eso, eso. Tú méteme presión. Gracias por apoyarme, Randi. Yo también te quiero. ¿Esto te complace? Sin duda. Es un regalo saber que he construido este lugar y que protejo a esta gente. Cuando te he preguntado, has hablado primero de ti. Y pienso que eso dice más de lo que crees. Ya estamos con las... Salve, Eibor. Hazme Liora. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es ese hombre? No tengo ni idea. Qué animado debe de ser el pueblo. ¿Ves aquello? Allí es donde está tu hogar. ¿Dónde, dónde? Siguen siendo como siempre han sido. Ah, aquello de allí. Poco ha cambiado, salvo su nitidez. Cada vez que regreso a mi visión, lo que veo parece menos un sueño y más un recuerdo. ¿Y el padre de todos se te continúa apareciendo? Sí, en ocasiones. También me habla, pero... Parece una locura decir esas cosas en voz alta. Lo comprendo. Puedes dejar eso ahí mismo. Gracias. Es porque pesa un poquito, ¿eh? Hemos llegado. Es precioso, tal y como me prometiste. En cuanto me haya asentado, podremos volver a hablar de tus visiones. Valka, por favor. Tienes un don, Eibor. Eres un mensajero de los dioses. Por favor, déjame ayudarte. Quizá conozca un modo de aclarar esas visiones. Un elixir que abre la puerta de tu mente al reino de los dioses. Si crees que será de ayuda, puedo terminar yo mismo tu casa. Tan solo dame tiempo. Estaría encantada. Gracias, Eibor. De nada. Y... Bienvenida a casa. Ya ves. ¡Qué ilusión! Tener a Valka de nuevo. A ver, ¿te puedo reformar esto? No. Me he pedido 800. Uy, te has salvado de milagro, ¿eh? Pero si no, yo te reformaba ya esto. Qué guay, cuántas noticias. Que si los ocultos, que si Valka regresa... Joder. Vamos a hablar con Randy a ver qué nos dicen. Construiré una casa a Valka. Que sí, que sí. Que ya la construiremos. Voy a hablar con Randy. Y vamos a ponernos en faena. Uh, niño, ¿qué pasa? ¿Anud? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Anud? Eibor. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué dices? ¿Quiénes? Sylvie y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. Venga, va. ¿Están bien? No. Están malheridas. Llévame con ellas. Vamos, niño. Joder, al final me lías. Yo venía a hablar con Randy, tío. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. Ya ves. Cómo corres, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Corre en peligro? No sé si llegamos pronto. No será una trampa, ¿no? Espero que no. ¿Qué está sucediendo? ¿Por dónde ahora? Por aquí. Ya queda poco. Vamos, Eibor. Nood, tienes que decirme lo que ha pasado. No puedo. Claro, tío. No lo entenderías. Tienes que fiarte de mí. A ver, sí, yo me fío, pero macho, dime qué es lo que está pasando. Mucho más fácil. Pues claro. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Uy. Lo siento, Eibor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pues sí. Ha encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. Ah. Oh. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Bueno. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. ¡Auuu! Un perro. Eibor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Hay que ayudarla. Tendrá hambre. Pobrecita. Está abajo, ¿no? Entrará por la casa, digo yo, ¿no? Hay que ayudarla. Seguro que su familia la extraña. Queda una llave. Queda por aquí cerca. Una llave para entrar a esta casa. Pobre, no creo que los niños te hayan visto. De haberlo hecho, no estarían a lo que están. Parece que te atacaron. Seguramente un animal. Ninguna llave. Debería buscarla por la zona. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Toma, puñetazo. Lástima que no esté aquí, Wallace, para despiezarte. Tengo que ver si llevas una llave. Vaya de... Sí, sí. Lleva la llave. Se la ha robado al... Al chico este que está aquí muerto. Abre, abre. Liberaría a la loba. Rezaría a Tyr para no tener que matarla delante de los niños. Tiene un cazador, vale. Mesa está puesta, pero no llegó a casa. Al menos tuvo una muerte rápida. Eh, eh, eh. Cráneos con marcas de dientes. La loba debe de haberlo ayudado a acabar con ellos. A alguien le gustaban los trofeos. Al menos deja ese legado. Tranquila. ¡Espera! ¡Tranquila! Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menudo guerrero estoy hecho. Hombre, pues sí. A ver, ¿puedes interactuar con esto, Eivor? Tiene un cazador 2. Niños, ha salido el lobo, ¿eh? La loba, que diga. Es posible. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. Sí, claro. O su esposa. No lo sabemos. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. Eso, eso. Ay, de acuerdo. Id para casa, anda, niños. Anímate, Nud. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. Y ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos. ¿Entendido? Pero, si tú siempre exploras por tu cuenta. A ver. Porque tengo experiencia. Claro, joder. Aún os queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. La verdad es que no. ¿Qué pasa? ¡Atrás! ¡No! ¿Estoy cortando la hierba? ¡Lobo! ¡Madre mía! ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, Perra Loba. Sí, claro. No he hecho nada. ¡Wolf! ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. Ah, ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla Ratón. ¡Qué tontería! ¡Antonia! Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Mordisquitos. Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eibor? ¿Wolf, Ratón o Mordisquitos? Pero va a quedar Wolf. ¡Wolf! Suena tan absurdo como toda esta situación. Es nuestra mejor amiga. Muy bien. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eibor. Sí. Y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura. ¿Sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos. ¿Habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Puede. Sí. Tenemos que hacernos amigos de ellos. No. Que son peligrosos. Joder. Mi madre me decía que editaran los animales salvajes. No tienen idea. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Vaya tres. Bueno, niños. Bueno, bueno, bueno. Que se han acelerado. Creo que os ha cogido cariño. Pues claro. La hemos salvado. Si no, estaría muerta. Como ese jabalí al que mataste, Eibor. ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo. No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa. Y llevaos a vuestra nueva amiga. ¿Y eso? Pero bueno, ¿ahora qué idioma hablas, niño? Voy a hablar con Randy a ver qué me ofrece. Al final el niño me ha entretenido. Hola, lobo. Randy. Saludos. Hola, Randy. ¿Qué tal, tía? Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. A ver, enséñame. Quiero ver el mapa de las alianzas. 190. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Reptón para reunirse con Uva e Eibor, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar, en cuanto pueda. Coincido, deberías. Pues allá que vamos. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Reptón se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Vale. Gracias. Las hadas no son tan enrevesadas. No alcanzas a comprender la sutilez. ¿Qué está pasando aquí? Eso digo yo. Roger quiere demostrar que el escarnio es un arte menor. Yo intento corregirlo. Es poco refinado, indigesto y desagradable. Podría vencerte sin el menor esfuerzo. Eso no es cierto. Votarate. Eivor, ¿quieres ser jurado de un escarnio? Dale. Sí. Seré juez de buen grado, hermanos. Enseñadme lo que tenéis. Empezaré. De la piel para afuera, no hay nadie que dude que somos familia. Más, ay, el por dentro es gasflatulento y mala poesía. Sorpresa no será por lo tanto para ninguno que sea yo el gemelo que gane a menudo. Ni tan mal. Escucha esto. Sencillo es el escarnio. Escúchame a mí. Lo haría hasta un niño de puro fácil. Hay otras cosas en la vida que más te desafían. Crear sagas, pintar cuadros o... Eso no rima. O la... Sabiduría. Eso. Sabiduría. Ahí queda eso. ¿Qué opinas, Eivor? Que no rima para nada. Alvis es el claro ganador, Holger. No debería haber esperado otra cosa de ti, Eivor. No tienes paladar para estas cosas. Pobre. Gracias, Eivor. Claro, tío. Por ser consecuente con el orden natural. Vaya tela, tú. Vamos a saquear el monasterio este. Y ya en el próximo capítulo vamos al tema de los hijos de Ragnar. Lo que pasa es que el monasterio ese me saca a mí 100 niveles, ¿eh? No sé si podremos hacerlo. Emprendamos la ruta. Ese monasterio creo que va a ser chungo, ¿eh? Lo he marcado para ir. Vamos a intentarlo, a ver. Pero va a ser chungo, ¿eh? Vamos a tener que jugar con mucha... Con mucha cabeza. ¡Vela! ¡Comad el viento! O la otra opción es colarme yo en el sigilo e ir matando a la peña. Vamos a intentarlo, a ver. Oye, ¿podéis cantar algo? Nos cuenta una historia. Mi parte favorita de toda batalla es el momento que la precede. Cada cual tiene sus rituales. Nuestros corazones la hacen con expectación. Soma visitaba a los niños en el campo. ¡Ya terminarás más tarde! ¿Aquí hay para saquear? No, ¿no? No. Sí, sí. Vamos al monasterio este de cabeza. ¿Habías llegado a la parte interesante? Soma visitaba a los niños en el campamento. Y les relataba antiguos. A ver, sí, pero con mucho cuidado. ¡Vamos, lobos! Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque aquí son poderosos esta gente, ¿eh? Vale, estoy a full de raciones. A ver si me puedo colar por detrás de ellos sin que me vean. Y mientras que mis guerreros están ahí distrayéndolos, ¿no? Vale, ahí veo uno. ¡No tengo flechas! ¡No tengo flechas! Vale, vale. Si voy con mi grupo, creo que no me pasa nada. ¡What?! Es que de una hostia me revienta, ¿eh? ¡No tengo flechas! ¡No quedará nada de fin! ¡Morirán! ¡No quedará nada de fin! ¡No! ¿Qué dices? Necesito una ración, una ración, una ración Oye, ¿no hay ninguna ración en serio por aquí? No hay ninguna ración, una ración, una ración, una ración, una ración Pues gracias a mis compis Oye, ¿qué te pasa? Revive, revive Vamos arriba Españera Tú no estarás Un compi aquí Revive, revive Muchas gracias Pues sí Te comerán los gusanos Hacen que siga perdiendo el tiempo Madre mía Necesito una ración Necesito una ración Vale, vale, vale Revive al compi Poco a poco, ¿eh? Con cabeza Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Hay que tomárselo con mucha calma Eh, ¿me ayudáis? Ayúdame Vale, vale, vale No 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 ¿Qué es la que tú? Vale, flechas Oye, ven aquí un momento Vienen más A ver, loca Quitaros del medio No os quiero pegar a vosotros Ahora entramos ahí Un segundo, un segundo, un segundo Déjame lootear A los alrededores Ah, si estaba abierta la puerta ¿Qué? ¿Entramos aquí todos juntos? Pero juntos, eh Mira, hay tres o cuatro aquí ¡Ayúdame, ven! Vamos, ayúdame Bien, muere Atacad por la espalda Voy a por ti Voy a elevar de un flechazo Anticipado ¡Ayúdame, ven aquí! A ver, están duros, eh Las cosas como son, eh Y yo porque me he jugado muy defensivo ¡Echadme una mano! Si no, ya te digo yo Que nos dan pa'l pelo Una nota Vamos a hacer lo de acá ¿Hay más loot por ahí? ¿Este qué? Bien Ya podemos volver al barco Creo que está todo limpio, ¿no? A mí no hay nada Nada, vamos al barco Ir al barco, locos Madre mía Más duros que una piedra estaban Eh, mira esto Chicos Volved al barco Volved al barco No hay nada Gracias.